Muy buenas chavales y bienvenidos otro día más a la grieta Hoy venimos con Zack, con el moquete, con esta skin de fiesta en la piscina Que nos la regaló Ángel sin corazón, que fue su cumpleaños Y bueno pues, Ángel aparte de muchas gracias por la skin, feliz cumpleaños Aunque verás este vídeo tarde porque sabes que mi conexión es un poco mierda Y últimamente estoy teniendo problemas con Yastel, sabéis, pero bueno He intentado grabar tres partidas, el Aster me ha dado DC y si me vuelve a dar DC en esta Pues mataremos a gente, yo que queréis que os digas Que Yastel es buenísima gente Dios mío, llevo una tarde mala hostia por la mierda esta, pero no os imagináis Y bueno pues vamos a darle cañita al moquete Que ya sabéis que hace tiempo que no lo traíamos Y ya que el bueno de Ángel nos ha regalado esta skin, pues vamos a darle caña Que solo tenía la de Bu, un Gragas Hola, pero tú no eres el jungla, así que vete, vas, bien Vale, vamos a escondernos A ver si vienen aquí, nos escondemos aquí y esperamos Por si viniera al jungla, le podemos hacerle a Trayhard de niña Vale, vamos a esperar Venir señores Vamos a liar la parda Pero pardísima gente Bueno tú vete hija, madre mía Que no sé que hace la botlane aquí, la madre de los parió Mira que os digo en los vídeos que solo me podéis acompañar Si queréis, pero luego iríos, porque si no vais a llegar Tarda a línea, aunque espero que lleguen a tiempo Dale, vente por aquí Señor Greyzondo Vale, a ver si estuviera No parece que vaya a estar Así que bueno, esperamos un poco, eh Ti, 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 ti Pues eso, eh, Zagar abismo está bien Pero es lo que os dije del tema de un herbívoro y un carnívoro Que es un herbívoro Y bueno, pues si tienes un carnívoro en frente Que te toca mucho los huevos Pues no vas a hacer una mierda O sea, te vas a comer un torra bien gordo Vale Nos hacemos el rojo Y como está el señor Gragas aquí Ha empezado abajo Y a robarle también esto Recordad que siempre os digo Que si tenéis salto Y sabéis seguro que el jungler ha empezado abajo O sea, no esperáis Y veis alto blaner Sobre todo que veáis alto blaner Le robáis este acampamento Contra que se hace súper rápido Con el tema de la W Recogiendo moquitos y tal Así que Ya sabéis que campeones que tienen limpieza de área Van muy bien Están súper rotillos, gente Súper rotillos Bueno Pues esto Vamos a limpiarlo entero Por cierto Muchas veces me decís Eh, robarlo entero Se ve o dejarle un pequeño Uno pequeño O un pequeño, ¿sabes? No sé ni hablar ya Eh, yo recomiendo Eh, limpiarlo entero Si sabéis que le vais a volver a invadir Yo como soy un tryhard Y casi siempre estoy invadiendo sin parar Eh, sé cuándo va a salir el bufo Entonces sé cuándo el jungler puede intentar ir a ese Uf Y perdón por el gallazo, loco Es que Entre la mala hostia que tengo y Y eso pues Eh, la bocita se me ha cansado ya Te digo cuatro vídeos intentando grabar Sí Que me ha hecho de ser Aunque bueno, tengo ahí un Un par de plays Que a lo mejor las pongo al final del vídeo Para que no sea la tarde perdida Porque hay una par graciosa De, por ejemplo, un salto robando una cosa No voy a decir qué Para que lo veáis al final Pero vamos a ver Estuvo gracioso Aunque luego perdimos Porque se me fue otra vez DC Pero bueno Lo mejor es que son microcortes No es que el router se vaya Sino que se va el internet Y tanto el móvil Y el fijo Y todas esas cosas Que supuestamente lo habían arreglado ya Y luego vuelve a los dos minutos Se vuelve a ir Y vuelve a los dos minutos Y así va Vale, ya el van a coger Nuestro rojo Qué bien cuidado Recordad que bueno A ver Me quita el rojo Pero yo le quito dos buffos Él me quita uno Yo le quito dos Salgo ganando yo Aunque ahora le ha salido bien el gang No sé cómo Cuando le hemos avisado Pero bueno Vamos a robarle Si está abajo No podemos hacer nada ahora Recordad que toda acción de jungler Tiene que tener una respuesta Así que vamos a robarle Toda la jungla de arriba directamente Seguramente vaya a media hora Así que yo he cuidado Nuestra señorita Oriana Que por cierto Oriana Zack Combo de la leche A ver No sé si queréis usarlo En racket con amigos Tanto Gukong Oriana Como Zack Oriana Son de los mejores combos Para jugar en En duoku Por el tema del combo O sea Si lo haces bien en una teamfight Te destrozas Pues nada Cuando venga Jarvan aquí Se encontrará que no tiene nada arriba Y va a ser gracioso Mirad ahí Jarvan Vale Pues a ver si podemos gankear Ya que Jarvan va a ir para arriba Vamos Hombre Si Vamos Vale a gastajear Vale a gastajear Un summoner Perfecto Ya sabemos que la próxima vez Cuando venga no tiene nada Nosotros vamos a seguir jungleando Que tenemos que seguir Se hagan ventaja Mira Jarvan ahí paseándose Se sale el cangrejo Si eso Nosotros Se va a hacer el cangrejo Para nada Recordar que es muy importante Es tanto importante Como gankear Como robar junglas Y el otro jungler no está Voy a intentar robarle más Porque soy un tryhard gente Vale Está por aquí Pues voy a intentar saltar Por aquí y ya está Así no me ve el buffo No sabe que vengo Y hombre Hay un gron para mí Hay un gron para mí Cuando venga pobrecillo Le arba loco Me va a dar esta pena Está arriba Le voy a robar los golgos también Fijaos lo que va a pasar ahora Espérate ¿Cómo está de vida? Vale no Digo Es como están de vida Y vamos Vale voy a robarle Quita eso Voy a robarle Está arriba No ha sacado un gank Bueno va a coger la experiencia Porque ha muerto Gragas No me da cuenta Pero bueno A ver Esto es worth para mí Luego Gragas a lo mejor Sabe Gragas El Jarvan no va a perder mucho nivel Por el tema de que De que está en la línea Cogiendo la experiencia Del señor Gragas El señor Jarvan Así que Bueno me queda nada para el 6 Pero bueno Yo me gustaría ir a comprar Vamos a comprar primero Y luego aprovechamos el rojo Si podéis dejar el buffo Para después de vaquear Mejor Porque lo vais a aprovechar más Pero si tenéis dudas De que os lo pueden robar Hacedroslo Yo como sé que Jarvan Estaba arriba Y va a vaquear ahora Y va a ir abajo Va a ver que no tiene nada Y va a llorar Pues yo le Gente Ahora cogemos el Aunque el buffo rojo Sabemos que no está Vamos a coger los golems Porque se lo hemos visto a él No espérate Es que va a salir el Me gustaría hacerme los golems Pero es que va a salir el rojo Dentro de nada Yo me hago los lobos Y la rana a lo mejor Si no subo al 6 Y ya podemos robarle otra vez el buffo Importante robarle el buffo Por cierto es nivel 4 El Jarvan Todavía Y eso ha cogido la experiencia de arriba Vale ¿Veis? Van a salir los dos buffs a la vez Jarvan tiene que elegir ahora Cual va a ir Si al blue O al red Así que bueno Nosotros vamos a ir para allá directamente No sé si pueden ellos chequear eso Y así yo puedo ir más seguro De que si está aquí Bueno ellos le pueden robar el blue La cosa es siempre ir a apoyar Esto es muy bueno Lo voy a guardear Vale está aquí Vale A ver cuánta vida tienes A ver si te lo puedo robar ahí Espérate Uy no tienes vida loco Digo yo a ver si Iba a hacer el salto y robárselo Que eso va muy bien con Zack Vale Te lo quito Y ahora Admitir muy pronto Me vas a morir amigo Si si Pues la sea todo lo que quieras Hasta luego Hombre una Ari ¿Qué tal Ari? ¿Bien? Ay dios Os juro que A ver con Zack va muy bien lo del salto No espérate Yip Ahí está Premios Si Hasta luego Y ahora voy a robarte la jungla Por eso de que puedo ¿Sabes? Pobre Jarvan Gente Pobre Jarvan En verdad Jarvan está a la mierda Ahora mismo en este meta O sea Lo visteis Te lo haces letalidad y tal O no sé Es que te Un jungler Ahora mismo es un herbívoro Y contra otros herbívoros Como Zack por ejemplo No tienes nada que hacer No empecemos Loco no ¿Por qué? Mira que os he dicho el Jaster Ja Espero que no me engañe a Arven y me mate Déjame vaciar por lo menos Uy ¿Dónde estoy? ¿Quién va a ser ya? Vale vale De puta madre loco Un segundo Que tengo el wifi del móvil preparado Por si acaso Por eso de las risas Gente Me cago en la leche Dios Que asco Llevo así toda la puta tarde O sea Os hacéis una idea Le he vuelto ya Ay por favor Me he puesto el wifi del móvil ¿Sabes? Ja ja Se ve jugando con el wifi del móvil Si Como más o menos tengo el mismo pin Me da lo mismo No os preocupéis Ay Dios Joder gente A ver si me arreglan ya esto Porque me tocan un poco los huevos Sinceramente Porque es que A ver Ahora ha sido corto Porque tiene el wifi del móvil Pero es que antes Claro He esperado a que volviera Y no veas El problema del wifi del móvil Es que a veces Eh Sube un montón el pin Porque Pierdes un poco de cobertura Y estoy dentro de la casa Gente Y es lo que hay Como diría el bueno de Garmin Bueno Pues nada Eh Mientras nos deje el móvil Y no se nos apague Que también se puede apagar el móvil Porque lo tengo un poco choscado Nada Siempre podéis decir Que con el wifi del móvil Se puede jugar a long Jajaja Ay Dios Uh Vaya Arban eh ¿Va a entrar o no? Segundo Ti 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 Estoy mirando a ver si ya Vale Uf a ver si lo baitea Uh Que pena Bueno espérate 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 A ver si vuelve a salir Y le salimos Entramos Bueno Pues nada Vamos a seguir Uf Está sin vida gente Uf El Gragas Vale Buena Gragas Buena eh Vale Me voy a poner aquí Por si en caso quieres entrar Le tiro la R y ya está Puedes cancelar el combo de Jarvan Con la R de Zack Vale Vamos a ver si tenemos Fortuna Y enganchamos a la Buena de Ari con la eh Ya que tiene un rango absurdo Desde aquí no me ve eh Vamos Vamos Vaquea ahí Vaquea Gol Si gente Jojo Ay Dios mío Tantas partidas con Zack Dan pa' algo loco Que más o menos Siempre vaqueáis En el mismo sitio loco Vaquea que nos metís Detrás de torre Pues nada Primera torre No ha tirado Ah pues si No no la ha tirado Grace antes Bueno pues dos torres Igualmente Vale vamos a ir Si vamos para abajo Que tenemos pasiva Recordad que Zack Puede diviar muy fácil Con la pasiva O sea tú entras Y sales justo Cuando vas a morir Y luego sale la pasiva Y ya está Bueno que entráis o que Vamos gente A por esta Que el otro salta Siempre ir a Cuando vayáis a banquear Un Ezreal Ir a por el Ay Uf Vale digo Que no me pille la torre loco Vale ya está Vamos tres Bueno Va a morir por Kaylee Loco Yo hubiera dejado que Ceren me matara Sinceramente No hubiera flasheado la torre Ay dios Es que Vaya Vaya un Ezreal Loco La buena rubia Como la ha liado Vale Está el dragón ese Pero Voy a hacerme primero esto Para curar un poco de vida Que por cierto Cuando tienes el rostro espiritual Ezak se cura O sea una barbaridad O sea es increíble Es lo que se cura este personaje Es un poco Super incredible Next level Vale Pa 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 Le damos un poquito aquí Ahí está Perfecto Uy cuidado Cuidado que es Barry A ver si llego Uy voy a esperar No me ha visto eh Y aquí no me ve Hola Que tal Ari Bien Se trata bien la vida Buena R Bueno ya ha gastado la R Vale Estoy esperando por si venía Yerban también Lo va a gastar El charm loco Oriana se lo carga eh LOL No Dejala Deja Oriana Vas a morir amigos Saben no Que tiene fly yo también Así que Hola Bueno por si flasada Teníamos fly nosotros también Si ahí lo que vamos a hacer ahora gente Robarle a jungla ¿Por qué? Porque somos mala gente Bueno espérate Están ahí estos Puseando loco ¿Cómo se os ocurre Pusear? Cuando me habéis visto aquí Vale ¿Están ahí? No están ¿Me están viendo? Creo que me están viendo eh Así que cuida igualmente Vale Gracias es real Por decirme que Si no hubiera perdido más tiempo Mira 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 Oriana Como sabe Como sabe robar Vamos a robar el blue O mejor dicho Vamos a coger nuestro blue Que el de emergencia saldrá luego Vale Sobre esto Grace Creo que lo ha robado el rojo Pobre Jarvan Gente Vamos a ver Que no me lo vas a robar Uy 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 Cuida Cuida Fuera Fuera de la R Quita la R Quita la R Uff Mierda Ay 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 No 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 Pociones 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 Vamos Vamos Uff Estaba todo calculado Soy súper pequeñito Gente Me encanta hacer cuando es súper enano Me gustaría entrar Pero no puedo gente Si entrar ahora mismo muero No tengo pasiva Uy la R de real Tengo miedito Soy súper enano Me encanta hacer cuando es súper enano Míralo Ay dios mio que chiquitito es Ahora creceremos Uff Está haciéndose el dragón Puedo hacer el salto Y anda a robarlo Porque es que no va a asomarme Echa un vistacillo 3 Bueno 3 Buen guard ese No os preocupéis No os pasa a todos ese guard No es nada nuevo Vale pues vamos a maquear Iba a ver si estaban haciéndose el dragón Para robarlo Ya está Vale cuando me gusta ir por delante Me gusta hacerme el eco runico Si no directamente ir a mole Va hoy en igual Que luego cuando se alarga la partida Os recomiendo cambiar el eco runico Por la mole de cenizas O sea porque es que la La vida que te da Bastante bueno Porque Zack se buildía Aparentemente todo a vida Con la El rostro Espiritual La coraza del hombre muerto Y todas esas cosas Vale Vamos a darle este blue a Oriana Porque hemos cogido nosotros el nuestro Y este es el de emergencia Y vamos a dejar el nuestro Y coger el de emergencia a nosotros Pero Bueno Va para arriba Así que no voy a esperarme Así podemos salvar a este ¿Vienen? Mmm... ¿Van a la línea o no? Joder macho Bueno voy a saltar por aquí Es el si venían Uy 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 ¡Ey! ¡Yo te salvaré! Bueno no te salvaré Mejor dicho me voy Y tres vas a morir Pero yo te quiero como un héroe Ay ay Pensaba que iba a darle Tres Te recordaremos Me gustaría tirarme Pero es un Gragas Que te puede joder mucho Un Ari Que te puede joder mucho Esas cosas Aunque Gragas tiene TP Espérate Espérate ¿Siguen puseando o no siguen puseando? No, no siguen puseando Uy el Jarvan Jarvan Tu gran amigo Ibas a coger esta fruta ¿verdad? Pues no amigo Vas a morir lo sabes ¿no? Estás mortísimo amigo Te puedes hacer lo que quieras Te vas a morir Que pesadito eres Hijo mío Que vas a morir Te he dicho Que vengas aquí No es que salto más que tú Ven Que vengas Ay Que ganas de no morir Loco Quiero que mueras Uy mierda la esta Puto Charlo loco Si no lo mataba con la cu Hijo de puta Me ha escapado Cobarde Cuando juegues contra un Zag Tienes que jugar como un hombre Ser valiente Hola Adiós, adiós Era broma, era broma Era broma Era broma os lo juro Tengo pasiva loco Y me encarnico Hombre unos lobos Vengan aquí amigos Uy Uy me están viendo eh Cuidado me voy Me voy No me arriesgo eh Lol Vaya salto más lento O sea De hecho en plan ahí Se ha bugueado Porque no puede saltar esa pared Y ha hecho super saltito ahí En plan de Como de cara Vale Ahí he tenido dudas Si venía Jarvan A ver No quiero gastar A ver Que si me pilla la pasiva ahí Voy a morir seguro A ver Si veis que vais Alguna probabilidad de morir Irse Directamente O sea No os quedéis No regaléis kills Loco Vale Bueno vamos a curarnos Cuando tengamos ya el rostro Veréis tú lo que nos curamos O sea Directamente Entras a un campamento sin vida Sales full Con el tema del agua doble Y tal Hala Hala Dame 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 Partes Quiero crecer Uh O sea Podemos liar aquí Muy hardcore eh Vienen o no vienen Uh Vienen 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 Ven aquí Ven aquí amigo No hombre No Antes te has escapado Pero ahora no te vas a escapar No 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 tienes flash Ahora que vas a hacer Vas a morir Muere Hombre no Coño Están luchando estos Vale a ver si podemos ir a por Ezreal A la buena rubia Vamos a ver rubia Vas a saltar verdad Si voy a tirar un poco más para acá Y todavía aquí vas a saltar amigo Le he tirado el flash R Por si acaso tenía flash Que no lo sé Vale Le tiras el flash R Y le metes ahí el CC para atrás Y ya si tiene flash Ya se escapa Vamos a hacernos el dragón anda Por eso de que Es el segundo más mojón del juego Pero oye Es el que te cura Y a Zack no le viene mal El dragón este océano Poderoso Y fuerte como un oso Vale Vamos a curarnos Oh si ¿Está el blue? Dime que está el blue Dime que está mi blue Vale Estallar van ahí Hola Jarvan Jarvan te quiero quitar ese guard Que me estás poniendo ahí ¿Me dejas? Ay Por un momento temido Que me iba a pegar Vale La 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 Viene mi equipo eh Uh viene karma también Vale cuida con eso Vale Si vienen tantos ya no Uh se lo puedo robar Se lo puedo robar Se lo puedo robar Casi Vámonos Vámonos Uy He estirado ya la E Porque es que si no me pillaba Cuidado Ay Dios Que vienen eh Que vienen En nada tengo la E eh En nada me puedo dar la vuelta O sea podemos liar muy hardcore eh Pero mucho Uy 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 Vamos cobardes Venid aquí Vamos No tengo la E para cortarle Ah se me ha escapado Puto Puto gordaco Vale Uy que pena Hola Ari Me has tirado el Charm Verdad Ah pues no Uy vale vas a matar a Grape Verdad Ah pues si Jeje Hombre es un Red Lo podemos dar a la Kaylee Ya que tenemos luego El de emergencia nosotros Vale Lo pillas no Te he metido para recuperar Un poco de vida Pues si tenemos que luchar ahora Tengo pasiva eh Así que puedo meterme un poco En plan Yolo 420 Uy el Jarvan loco Vamos joder bien Pues agargas eh Agargas agargas Vale ya está Hombre hola Hola no 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 Cura cúrate cúrate No quiero gastar pasiva Vale 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 No quiero gastar pasiva Que Ari te puede joder O sea te tira una Q A la mierda Cuando se juntan todas las bolas Y ya está Están dos muertos Espérate me van a matar Estos minions Por favor no me he matado Seamos amigos Gracias Un placer Vale Está por ahí En la área Uy que buena Uy Mierda Lo que pasa por encima Lo que habéis dejado Me llevar asistencia Que mala gente sois Loco Sois mala gente Sabéis que Sabéis que me está empezando A dar pena el pobre Jarvan Por eso de que el pobre Está haciendo todo lo que puede Y yo no parlo de joderle O sea No sé cuántos campamentos Le he robado ya en la jungla Pero vamos El pobre no ve ni Ni buffos ya Lo que grays antes La roba al rojo También me quiero ir Uff Que vienen para acá A ver Se la podemos liar Con el tema de que yo tengo La A y tiene Orianna En la R Pero es que no tengo mucha vida Y me van a joder Bueno venga va Estoy yendo Y así viene karma Ahora Uy mierda no tengo Uff Cuidado 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 eh Ahí 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 La R La R de Orianna Hombre madre mía Madre mía Ahí 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 No 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 Espérate la cogemos eh Sáltame esta vez No me jodas Así me gusta Sí Uy ahí ahí No 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 Uy Vale No ha visto nadie Juntaros gente O sea con maestría Porque no recuperamos eh Uy la rubia Vale 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 Va a venir la rubia por aquí eh O sea la podemos liar hardcore Vamos a ver Hola rubia ¿Qué tal? Bien Mira tiene flash Uff Uy 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 Que no tengo pasiva eh Vale vámonos Independiente de la R Por si tira Independiente de R Por si tira R Yo me voy gente eh Vale Rostro Y Corazo del Hombre Muerto Eh si tienen a A ver recomiendo hacerme Antes el rostro Por el tema de la pasiva O sea de Del tema de ir curándote Con los trocitos Pero si veis que tienen A un tío muy fedeado De AD Empezar por la Por la Corazo del Hombre Muerto No va a venir mal Porque os da vida Y resistencias O sea y Y velocidad de movimiento Aparte de resistencia física Vale Fijaos que ya somos grandotes Me encanta azar con el tema De que cuando más vida Tiene más grandes Es un bicharranco Sus músculos poderosos Con esta skin de fiesta En la piscina Loco El bueno de ángel sin corazón Si es que hay que quererlo Gente Hay que querer a los subs Loco Es su cumpleaños el pobre Y me regala a mi Sabes Ya ya te Ya te regalaré Ya cuando tenga pena Ya te regalaré algo Por ser buena gente Bueno Pues Vamos a ver Si podemos liarla Loco Que no tengo pasiva ahora Pero tengo vida Así que Y tengo flash A la mala podemos escapar Tirar el flash Alguna Algún trozo Y escapar Que por cierto No sé que reward Le quieren hacer al Azak Pero es que yo Yo lo veo bien Sinceramente Yo lo único que veo mal Es el tema de la E Uuuu Tú estás muertísima amiga Creo que todavía no lo sabes Que estás más muerta Que muerta Venga tira la E O sea tira la R Tira la R Bueno pues vas a morir tú Y vas a morir tú también Es que me da igual Mira Ala Pum Pum me he dicho Vamos matarla Estoy tanqueando Matarla Uy 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 No 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 La torre Me va a matar la torre Loco La puta torre Gente Bueno Ha matado a Ari Es lo que cuenta Nada más van a tirar Hasta torre Bueno llevo tanqueando Los más grandes Puto Grace No está roto ni nada Ya lo visteis en el vídeo Que está jodidamente roto Vale Ereal está ahí Podéis tirar la torre Solo está Karma y Ereal vivos Y Ereal está abajo O sea Encima Terminando de pulsar la wave ¿Sabes? Ahí Ereal Hijo mío Tú eres un lince Me parece a mí Vas a tirar una Una torre de tier 2 Por un inhibidor Vamos Worth Pero vamos Tienes diciendo ¡Ey defender! Que yo tiro todo Y voy a salir yo ahora Y no vas a poder tirar más Vas a tirar solo esa torre Y es que no eres muy listo Ereal Y por qué no he salido antes Que si no no tiras ni esa Hola Ereal ¿Qué pasa amigo? ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo te trata? ¿Te trata bien? Lo que pasa es que es un Ereal Loco Pero va a estar todo el rato Escapándose Pero bueno Vamos a joder ahí un poco Ahí ¿No veis? Ah que encima tienes G Anda que te por culo Sí, sí ¿Ves men? O sea no tienes G A ver si tienes huevos a venir otra vez Tiramos esto Uh Estás ahí vaqueando amigo Espérate Voy a coger esto primero Vamos a ver si estás vaqueando en los setitos Ezreal ¿Dónde estás? Ezreal ¿Dónde estás? Vale Ha ido ahí Para juntarse seguramente Vale Estoy aquí eh La podemos liar No tenemos a Grace Pero la podemos liar mucho Uh Vale Yo separo aquí A la tropa Goofy Matar al gordo Ahí está Ya voy yo Hola Uy 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 Vale 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 Así podemos liar Wey Uh Eh Yo no pensaba matar a Ezreal Pero bueno eh ¿Quién te habrá robado la penta loco? Ha sido sin querer Lo juro eh Yo he tirado la E en plan de Vale a ver si puedo parar a Ezreal Y se ha metido dentro loco Eh En mi defensa diré que no sabía que se iba a hacer la penta eh Iba ya por la triple cuando yo me he tirado Así que bueno Pues nada gente Eh Eso ha sido todo Esto es Zack Jungla O sea Si queréis la habil es esa O sea os pilláis el rostro Eh La coraza del hombre muerto Luego ya podéis tirar por la malla de espinas O O el velo Ya depende O sea No nada más es un campeón muy bueno Eh Sus gangs son muy efectivos Lo único que no me gusta el tema de que lo ves donde cae Porque es que Cuando cargas mucho el salto Si estás atento Es muy fácil esquivar a Zack Pero bueno eh Ya sabéis gente Esto ha sido todo Antes de nada Eh Quiero dar saludos Que me lo decís mucho Sois mucha gente Pero bueno Daré saludos Y si me acuerdo Lo tengo aquí apuntado en el papelito Eh A Masternex A Boygamer VZLA Eh A Luis Enrique A Guarros A Hugo Espinosa Y a muchos Que sois muchos De verdad A todos Muchas gracias Estamos cerca de los 10.000 Si no sé si Estaremos ya a los 10.000 Cuando suba este vídeo Pero bueno eh Prácticamente nos queda nada Yo creo que ya mañana seremos 10.000 Y bueno Cuando suba el vídeo seguro ya seremos 10.000 Pero bueno Ya sabéis que mi conexión es Yo tengo que cargar el vídeo Como quien dice Desde la Game Boy Así que nada gente Eso ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Suscribéis si no estáis suscritos Compartidle el vídeo Para las redes sociales Y comentarle el canal a vuestros amigos Y darle un pedazo de like Que siempre me hace ilusión Así que nada gente Adiós